Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog aquí en YouTube y esta vez quería mostrarles más o menos a lo que me he venido dedicando en estos últimos días Bueno, me he unido a Rodri Díaz de Estudio Díaz y a Sole de Finchic para trabajar juntos entonces los estoy aprendiendo en temas de asistencia, styling y otras cosas, un poco de dirección lo que he venido haciendo más o menos me he sido fotos, ayudando a Sole con algunos videos obviamente no les puedo mostrar a todos los detalles en los que Soledad viene haciendo porque es preferible que lo vean dentro de sus redes sociales Tengo un par de semanas muy 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 divertidas con ellos se viene el vlog de Trujillo también que estuve la semana pasada pero empecemos por este de acá, espero que les guste e igual voy a ir agregando más cosas porque en realidad para mí el tema de los videos es totalmente nuevo pero vamos a darle con más fuerza cada vez que venimos grabando entonces nada, chequen el próximo vlog, den sus comentarios igual sigan a todas las redes sociales de los chicos y ya nos vemos al final chau Hola chicos, bueno les cuento que el día lunes empezó hoy día con una sesión de fotos junto a mi amigo Rodrigo Díaz y Sheila Rojas, le estoy apoyando en todo el tema de styling y también un poquito de dirección es que les voy a mostrar un poquito para que vean como es a mi como te sientes el día de hoy? holi con hambre mes mes beso 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 abu beso hola chicos mi nombre es percy de scammer y esta mi nueva casa que me acaba de comprar mi marido super millonario a la de acá les gusta? a mi también y ahora quiero hacer una o que es favorito de mi si de mi a mi cuarto nooo ese cuarto es horrible y el es mi asistente que día es hoy? miércoles 19 Mérgoles 19 Estamos aquí con Este Hola Estoy haciendo fotos Parágrima Azucar Una marca de chicas Ya lo voy a mostrar ahorita Atención Atención Bueno Después de las fotos O a la vez estoy cocinando También aquí en el estudio Rodri Porque Ahorrar es lo mejor que puedes hacer Estamos haciendo videos Y ahí en la tarde me toca hacer fotos a mi Con un nuevo blogger Que se llama Axel Entonces Después van a chequear la edición de fotos Que va a ser super cool Super sweet style Ok chicos Aquí les presento a Axel Es un nuevo blogger Que ha llegado de Argentina Y bueno Probablemente ya lo van a ver En todas las redes sociales Porque de todas maneras Lo voy a mencionar Y hemos hecho fotos Y ya lo van a ver O ya las habrán visto En este tiempo en el blog Probablemente el post salga antes Entonces eso es todo Bueno me encuentro ahorita En Camarra Y ahorita voy a visitar La Galería Azul Para chequear una marca de ropa Que es una de las que elegí Para llevar a Trujillo Y vestir allá Acompáñenme Para que les voy a mostrar Ahora Bueno me encuentro en la Galería Azul Ahorita Y la última vez que llegues A la tienda donde estoy yendo En verdad En verdad En verdad Subí los 7 pisos Es gigante Y acá en esta galería Es donde vas a encontrar Bastantes marcas de ropa Pero ahorita solamente Me voy a dirigir a una sola tienda La próxima vez Les prometo hacer un tour De Amarra Azul En todas maneras En blog Esta es la comida Pero de que estas acá La entrada acá Adelante tiene una roma Señas que es de 20 la 8 La que dice La 7 Y la 7 Y la 5 Chicos Este es roma La pueden encontrar en la Galería Azul En Camarra cuadra 8 En el 7 piso Que saben que pueden encontrar todas las portones Que tengan que ver con tendencias urbanas, acá lo van a encontrar Que nada, yo me estoy Llevando esta camiseta que está acá Y un jogger más que lo van a ver de todas maneras En mi viaje a Trujillo en el próximo vlog Pero también tengo en cuenta Que tengo que hacerles un video acerca de tiendas en Amarra Así que la próxima de todas maneras lo vamos a ver Chau Bueno amigos, eso fue Todo nuestro corto video Del vlog número 2 Ya saben que pueden seguirme en todas mis redes sociales como Moldito Pretel en Instagram, en Twitter Y Moldito Pretel.com para que vean los Posts y los artículos que subo Diariamente, no diariamente pero Dos por semana, entonces nada, les mando Un abrazo gigante Ay, carajo, no sé cada vez Que intento Tratar de conectar su USB Porque quiero descargar las imágenes, no me sale